Música Quiero que tiguerones y tigueronas Bienvenidos una vez más a nuestro canal de video reacciones Acrocinema TV Acrocinema TV señores Y nada continuamos con maratón de DC Y ahora nos toca grabar a Superman El hombre de acero Vamos a ver que es lo que es con esta película Y a romper Recuerden suscribirse, comentar, dar like Cero spoilers de las películas siguientes Y recomendar todas las películas que ustedes quieran Gracias a ustedes somos 159 suscriptores Y vamos subiendo, vamos para arriba, para arriba A los mil vamos a llegar pronto, muy muy pronto Ya ustedes saben, no aguantan, comenten De alguna vez comentaron y le dieron un like Y sin más preámbulos Yo se lo dije Ah, yo se lo dije ya Claro, comencemos Allá Estás en labor Oro Ay, yo voy a hacer otra cosa ya Oro 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 Ya Ya ¿Viste esa tecnología? Monitoreo en vivo Y como que llora Y eso es un grito Ahora Yo no lo que le dan los dos pesitos Como aquí así Papá Ah, míralo Ahí está, está gritando Yo no lo tiro ya ¿Y esto? Uh ¿Y vos no te sorprende? ¿Eh? ¿Vos no te sorprende? No, parece Yo vi eso, eso, eso 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 animal es raro ahí Ah, perfecto Eso es el criptón ¿Qué es lo que le dan los dos pesitos? Ya es tarde Uh Diablo ¿Qué es lo que le dan los dos pesitos? Ya somos enemigos Novatos Novatos Así que luego Un guerrero de él ¿Y te parece? Pablo ¿Qué tecnología? Ah Una guerra Ahora tener una tecnología Es una mala Claro Ahora tú ni me imagínate eso Que sirve una guerra Ay Llamo a su A su vainita voladora Ahora Ahora ¿Y qué es el códex? ¿Y qué es el códex? mira se lo están llevando y porque la mujer está pariendo normal pero es normal que parezca para lo ponen ahí no es que me necesita sí claro mira es el códex mira un cráneo el códex tiene como cosas raras porque es que no tiene lógica porque entonces donde está el hijo de la tibia seguro cuando todas las mujeres dan a luz seguramente cogen al niño y lo ponen ahí como si fuera una incubadora y entregue el códex el pájaro tiene que andar por ahí sí míralo ahí digo confío en ti tigre no puede ser pájaro no puede volar más rápido que esa nave y evita su fuetazo hasta ahora lo está evitando mire cómo se metió es por lo que pasa que las naves no tienen instinto no no claro le dieron casi le dieron ahí no no chocó pero mira dónde va él sí está dado sí está dado está bregado le dieron y una a la menos no ya no lo averían pues cada no 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 Muy bien. ¿Es un bobo tu entregas? ¿Cómo que es un problema? ¿Tú entregas tu chamatito así? ¿Tú entregas a Superman así? ¿Es un lío, eh? A Supermancito. Se descuidó. Se descuidó. Lo mató de un solo. Para que tú sepas. ¿Y qué han hecho con la mujer? ¡El diablo! Sí. Ya. Bye, bye, Charlie. Bueno, mis socios. Lo que hicieron fue en vano. El diablo. 350 siglos. Un siglo son 100 años. No, mis son 300. Oh. No, no, no. No, no. Cierra el pico mejor Oye, congelalo El viejo crionización 300 siglos de congelando Mira como es que Tienen una tecnología de puta madre Ah, pero eran muchos ellos Eran como 15 Ahora esa nave es gigantesca Un hoyo negro lo van a mandar Yablo, mira, mira, mira So, ¿por qué no sé tú? ¿Por qué no sé cómo ya hay ni muerto? ¿Cuántos millones de años Luz de inteligencia Tú crees que le llevan a la Tierra? Mira, se está destruyendo el planeta Sí, eso es lo que dijo Él, Yorel Pero si yo pudiera mi capato ¿Por qué no se fueron todos, verdad? Él tiene nave suficiente Basalito Yo nunca entendí eso Ok, él se está me diciendo Vámonos todos de aquí Claro Porque el que opera la muerte Uff Se fue Ya, bye, bye planeta Bye, bye, planetica Tú eres loco Ahora, eso es que Este proceso se vio muy chupi El núcleo, el núcleo se fundió Fue así Pero, ¿sabes por qué sucede eso? Por sacar todos los recursos De la Tierra Ahora, ¿le falta algo a la Tierra? Oye ¿El qué? Los lentes No, porque él nunca ha necesitado lentes Eso es cuando grande Para que él se lo pone En el cómic Él siempre se lo ponía Para pasar despercibido Así Y en Smart V Si no, no se volvieron No tenía lentes Después Después, cuando entró a la oficina Claro Es que hay que usar los lentes Cuando no la oficina Sí Para, para, para Para, para Para, entre comillas La nave Ya no se lo hubieran hecho Ya no se lo hubieran hecho Que tú no eres de este mundo Y tú tampoco O cuál Tú eres la respuesta Hijo La respuesta Si estamos solos En el caso No la quiero ser Y no te puedo Hijo Es una carga enorme Para cualquiera Pero tú no eres cualquiera Claro Y tengo que creer Que tú Que te esté enviado Por una razón Los cambios Por los que estás pasando Hoy día Nos considerarás Una bendición Y cuando ese día llegue Tendrás que tomar Una decisión La decisión De presentarte Con algún Que ofrece La raza humana O no ¿Tú te imaginas Si él Hubiese sido Un demagrante Un villano Poco Para la humanidad Problema No hay quien lo para No hay forma ¿Tienes otra madre También Que te diga Otro nombre Me entendió Aquí por una razón Clarca Y aunque te tome De tu vida Te debes Saber ¿Cuál es esa razón? Se afeitó Militares Tranquilo papi Déjalo tranquilo ¿Cómo tú te le paras Una bestia así? Qué más grande Que tú Y está más musculoso Oh Entonces tú metes Eso ¿Quién te dijo Que no? No Oye ahora Él no estaba esperando Cuando lo Claro que sí Era para que Quieran que De humano Que él no sabía Que le iba a caer La vaina arriba Que sí Superman Él tiene Audición Extrema Él no va a escuchar Eso No lo va a escuchar Él no escuchó La gente De allá Se lo jodió Esa clase de poder No es para todo el mundo No Yo Le voy a arrancar la cabeza Si me mojas Y digo Bueno papito Tú te pasó Mejor vida ¿Será la chamajita Que él salvó? No No creo Porque dijeron Que era lana Y lana es la de La de Smallville Si Ah no Esa es Luisa Luisa Lane El campamento Está en la colina Yo la llevaré Gracias Yo llevaré A su equipaje Yo Acá Debo confesar Señorita Lane No soy aficionado Al diario Al planeta Pero los artículos Que yo Yo Señorita Lane Oh Miren este viejo Seña ese viejo El viejo De Good Doctor Dale Dime De que otra Parte Dame Te voy a decir Dame De Good Doctor Es el viejo De Good Doctor El que No No El que yo pensaba Pero se parece Yo pensaba que ese El viejo De cosas Del Capitán América Se parecen Ah no Ese 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 ¿Quién es El de Good Doctor ¿Verdad? El buen Doctor El diablo 20.000 años Antiguo El de Good Doctor ¿Y el de Good Doctor ¿Ahí lo viste? Sí ¿Tú no te hubieras dado cuenta? Desde que ya se va a joder del helicóptero ¿Taban ahí? A él fue el que le dijeron que lo ayudara La verdad Sí Necesitamos la cámara Nosotros Y le dijeron que no sabe Y salió atento a ella Todas ellas son curiosas Pero ¿Y cómo ya lo vio? Con la cámara Pero que para ella enfócalo ahí Así Parece que ya vio cuando él salió Y pan de venta pendeja Se rebaba la seca Y va a ir a echarle por ella Ese fue por ella Ah pues ya está loca ¿Loco estoy yo? Eso pasa con los reporteros Que no le importa Se arriesgan mucho Uy Ya lo vio No Ella no lo vio Ella vio el túnel Y dijo ¿Cómo diablo Ese túnel apareció ahí? Y era él que iba derritir Sí ¿Sabes qué es eso? ¿Eso es como una nave? Mira Mira Gracias. ¡Uf! ¡Le dio, viste! ¡Eso le da! ¿Y qué pasó? viste eso es lo que sea de su planeta suelo por lo corta y tú me tenías pero la pregunta es el tipo cual está investigado tiene 20.000 años de antigüedad y como diablo es esa nave pues yo con el otro día fue como esa nave tiene 20.000 años posiblemente lo mandaron antes anterior a que lo mandaron exactamente porque 20.000 años hay que encontrarán bebé ya lo que tiene son como 28 30 años exactamente ahora ella se metió para allá como una tigra sí joder para que te jodan esqueletos lograron salir eso quiere decir que hay más como él por ahí un error pendeja error y a blú Ok ¿Ya vieron? ¡Fue paso! Vas a morir Tengo cosas que otras personas no pueden ¡Claro que sí! ¡Ah! Sigue jodiendo Curiosa Sigue de curiosa ¿Ya se tembló? Ese es el temblor Que la nave salió Mírala ahí Ahora 20.000 años 18.000 años Más de 18.000 años O sea, 20.000 años estaba ahí Entonces ¿Cómo esa nave estaba ahí Si Clark vino el otro día? Y Clark lo mandaron a una pequeña Y estaba en el Cosa Es probable que la haya mandado anteriormente Y a explorar O es probable ¿Ella sabe que no se puede publicar? ¿Era lógico o que no se puede? Era lógico Eso crea una controversia a nivel mundial ¿Ell prohibitedmente? ¿Era lógico o que no se debe? ¿Su papá? Oye, su conciencia, ¿eh? Yorel. O Yorel. ¿Ese es mi nombre? 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 Tengo tantas preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Por qué me envías de aquí? ¿Quién quiere ser Kripton? ¿Un mundo? ¿Un mundo? ¿Un mundo? ¿Un mundo? ¿O qué hay? ¿Por qué mandaron las naves? Una vez duró la obra. Es el punto. 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 Oye. Es el punto. 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 Es el punto.